dos personas, ¿verdad?, fallecidas, que es un hombre y una mujer. El nombre de los fallecidos corresponde a Rosa Emilia Granados Coreas, de 29 años de edad, soltera y residente del Cantón Candelaria de Quilcacería de Planchón, y el joven Eric Joel Martínez Sarabia, de 18 años, ¿verdad? Lo que hasta el momento, pues, no sé, se desconoce los móviles del hecho y quiénes hubieron participado en el hecho. ¿A qué altura presentan las lesiones ellos? Pues está a la altura del cuello. ¿Se habla que están decapitados? No, 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 no están decapitados. De acuerdo a las autoridades, las víctimas no tenían ninguna relación y fueron varios sujetos los que habrían llegado hasta las viviendas de cada uno de ellos en horas de la madrugada para luego asesinarles. Respecto al móvil, las autoridades manifestaron desconocerlo. Según alguna información de los familiares, llegaron varios sujetos, ¿verdad?, con vestidos de ropa oscuras a su vivienda y, pues, lo sacaron, lo sacaron de la fuerza de la vivienda, a eso de las, quizá, a la medianoche. ¿Las dos víctimas estaban en la misma casa? No, 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 vivían separados. Sí, vivían separados. ¿Y tanta diferencia o estaban cercanas las viviendas? Según manifiestan algunas personas por acá que estaban como a 100, a 150 metros de distancia entre las dos viviendas. ¿Y no estaban perfilados como miembros de alguna situación? Piense de que por el momento no, no se tiene mayor información si estaban mencionadas en alguna estructura delincuencial a las víctimas. Según la versión de la Policía Nacional Civil, en la zona donde ocurrió este hecho, existe presencia de pandillas, por lo cual no descarta que puedan estar involucradas, pero esto solo será confirmado a través de las investigaciones respectivas. Con imágenes de Cristian Jiménez, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.